Se dio un lugar entre Valencia y las estrellas Donde encontrar lo que en la ciudad tanto se esconde Para llegar solo hay una carretera Si pasas por casualidad Bienvenido a estos engueras Ven camina y sueña por sus calles, por sus campos y la sierra Déjate llevar, no hace falta ningún plan Estás en fiestas Pronto sabrás que este no es lugar cualquiera Si buscabas felicidad Bienvenido a estos engueras Sé dónde vas y aquí tenemos de dos Ven, te verás dónde vas a estar mejor Si eres de los que caminan con el alma dolorida Aquí en la plaza no falta charla ni compañía Si quieres en cambio curarla en soledad Por San Antonio de Padua un camino te lleva al castillo entre pinos y olvidos A estas horas ya seguro que has disfrutado y divertido Y para cenar un arroz al horno que quita el sentido ¿Qué más dará de lo que ocurra allá afuera? Si buscabas felicidad Bienvenido a estos engueras Sé dónde vas y aquí tenemos de dos Ven, te verás dónde vas a estar mejor Ven, te verás dónde vas a estar mejor Sé dónde vas y aquí tenemos de dos Ven, te verás dónde vas a estar mejor Sé dónde vas y aquí tenemos de dos Ven, te verás dónde vas a estar mejor Che, maldita, ¿dónde vas a estar mejor? Sí que hay de todo No, 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 no Gracias.